Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 8, y hoy vamos a hablar y remarcar cuatro puntos muy importantes acerca de lo que significa ser libres en Cristo. ¿Qué significa ser libre en Cristo? Y voy a tocar cuatro puntos de lo que somos libres en cuanto al pecado, cuatro facetas del pecado en la que Cristo nos hace libres. Y es muy importante que pueda anotarlo, acostúmbrese a traer cuaderno, lapicera, porque usted no viene de paseo a la iglesia, viene a ser entrenado, capacitado, por lo tanto debe traer Biblia, que veo gente que viene sin Biblia, debe traer cuaderno y lapicera para anotar, porque usted no viene de paseo, viene para ser nutrido. Viene para ser un discípulo, para ser un aprendiz de lo que dice la palabra. Y es necesario que usted anote Juan, capítulo 8, y vamos a leer del 1 al 11. ¿Listo? Y dice, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y con insistencia, subraya esa palabra, y como insistían, mejor dicho, en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo. Fíjese esto, ¿no? Antes de continuar leyendo. Jesús le dio más importancia a lo que él estaba escribiendo en el suelo, en tierra, que a la acusación que lo escribas y fariseos traían contra la mujer. Qué curioso, ¿no? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, subraye esa palabra, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Diga conmigo, vete y no peques más. 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 Pero no veo que todos lo declaren. A ver, los pastores también quiero ver, declarar, los diáconos, los líderes, los evangelistas, todo el mundo quiero ver, declarar. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿A dónde le estaba mandando Jesús? Vete, no sea mal pensado, y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Cuesta mucho entender esa declaración de Jesús? Vete y no peques más. ¿Usted logra entenderla? ¿Todos logramos entenderla? ¿De qué otra manera se puede decir vete y no peques más? ¿De qué otra manera? Vete y no peques más. Ahora, ponga, a mí me trajo curiosidad esto. Dice, escribas y fariseos. Estaban juntos. Escribas y fariseos eran dos grupos diferentes de religiosos porque ambos tenían diferentes doctrinas. Eran opositores, pero religiosos los dos grupos. Pero me llama esto la atención. que cuando vinieron a acusar a la mujer, vinieron todos juntos, dice, escribas y fariseos. Venían todos juntos trayéndola y la pusieron, la pararon en medio de Jesús. Pero cuando se fueron, dice la Biblia, que se fueron uno a uno. Ya no se fueron todos juntos. Pero lo que me llama la atención es esto. Ellos vinieron con la acusación y le dijeron a Jesús, versículo 3. Dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En el acto mismo del adulterio significa dos cosas. O el acto lo estaban haciendo públicamente o todos estaban de espectadores dentro de la casa. Porque ¿cómo hicieron escribas y fariseos para sorprenderla a la mujer en el acto mismo del adulterio? En el acto mismo. Por eso digo, o estaban haciendo el acto en la calle a la vista de todos o estaban todos de espectadores dentro de la casa. ¿Cuál de las dos se inclina usted? ¿Todos juntos? No sé, la Biblia no dice. Pero ¿de dónde sacan los fariseos y los saduceos? Perdón, los escribas. Escribas y fariseos las sorprendieron en el acto mismo del adulterio. Y Jesús estaba escribiendo en tierra. Vaya a saber qué escribiría. Cuando escuchó la acusación, bajó su rostro y siguió escribiendo. Vaya a saber qué seguiría escribiendo. Hasta que en un momento dado Jesús le dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Y Jesús no los miró más. Ahora, esto se hizo solamente con la única intención de tenderle una trampa a Jesús. Con la única intención de tentarlo al Señor, la gente es capaz de cualquier cosa. Porque la misma Biblia lo dice. En realidad, a la gente, a los fariseos y escribas, no les importaba para nada a la mujer. Simplemente aprovechando esa ocasión, la tomaron como un anzuelo para poder tentarlo a Jesús y poder tenderle una trampa. Lo que ellos querían era hacer que Jesús cayera en la trampa. ¿En qué trampa? En la trampa de decir todo lo contrario a lo que decía la ley de Moisés. Porque ellos dicen acá, Maestro, versículo 6, perdón, versículo 4, y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Ahí está la trampa. Tú, pues, ¿qué dices? Entonces, querían lograr que Jesús se oponga a la ley. Y la Biblia dice que Jesús no vino a oponerse a la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. Pero cuando le dijeron, ¿tú qué dices? Como que estaban esperando que Jesús diga otra verdad y no la que la ley decía. Entonces, ese es el momento que con sabiduría dice el versículo 6, subraya esta palabra, tentándole. Tentándole. Le hago una pregunta. ¿Quién puede tentar a Cristo? ¿Quién puede tentar a Cristo? ¿Quién puede tentar a Cristo? Más esto decían tentándole para poder acusarlo. Ahí está la cuestión. Para poder acusar, tiene que haber una tentación. ¿Escuchó? Y para poder acusar, tiene que haber un acto. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como Él no les contestaba, no le daba bolilla, fíjese lo que dice el versículo 7, subraye esto, como insistieran en preguntarle, o sea que ellos seguían insistiéndole a Jesús hasta que Jesús contestara para ver si lo podían acusar, para ver si lo podían tentar en una palabra que no correspondiera conforme a la ley de Moisés. ¿Me va siguiendo? Entonces, como ellos insistían tanto, entonces Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús les dio la posibilidad de que si había uno sin pecado, tenía derecho a arrojarle la primera piedra, porque antes se les daba muerte con piedra y le tiraban piedra hasta que finalmente caía muerto. ¿Verdad? Porque así la ley decía, había que apedrearlo hasta que muera. Entonces Jesús le estaba dando la posibilidad a que si había alguien sin pecado, sea el primero en tirarle la primera piedra. imagínense cuando la mujer oyó eso, ¿cómo habrá estado su corazón? Jesús tranquilo, seguía escribiendo con su dedo en el suelo, en tierra, pero ¿por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús conoce el corazón de todos los hombres. Y estamos hablando de gente religiosa. Jesús a los religiosos, a los que conocían la ley de Moisés, les dijo, si alguno de vosotros está sin pecado, tire la primera piedra. Pero algo, una cosa tienen los religiosos a favor. Una cosa. Acá la Biblia deja ver que los religiosos tienen a favor. ¿Sabe qué es? Que aún un religioso todavía puede llegar a tener conciencia. Y dice la palabra de Dios que acusados por su conciencia uno a uno se iban retirando. Y la Biblia dice, si tu conciencia te acusa, mayor es Dios. El problema está cuando el hombre ya no tiene conciencia que le acuse. Si el hombre no tiene acusación de su conciencia, está en un grave peligro, porque ya no se va a poder arrepentir. Pero si aún siendo un pecador, una pecadora, su conciencia le acusa, tiene posibilidad de salvación. porque los religiosos que también tenían pecado porque no le pudieron tirar la primera piedra a la mujer se quedaron con las ganas porque no sólo que ya traían a la mujer y la pusieron en medio de Jesús, sino que ya venían preparados con las piedras porque ellos sabían lo que decía la ley de Moisés, que esa mujer tenía que morir apedreada. O sea que ya venían con las piedras en las manos para ir ganando tiempo y se tuvieron que quedar con las ganas porque dice acusados por su conciencia se empezaron a retirar de uno en uno. ¿Cómo vinieron? Todos juntos. ¿Cómo se fueron? De uno en uno. Y usted dirá, ¿pero eso tiene que ver? Sí, tiene que ver. Tiene que ver. ¿Por qué? Porque Jesús les hizo ver como religioso que eran que ellos ni siquiera podían delante de Jesús, delante del Señor negar que también tenían pecado por más religioso que sea. Y empezaron a tirar cada uno sus piedras y de uno en uno, dice, empezaron a salir desde los más viejos hasta los más jóvenes. Desde los más viejos. Esto quiere decir que aún hay viejos, gente, entiende el término viejos, gente que lleva años de religiosidad y tiene pecado oculto. Pero cuando viene una confrontación del Señor, les dijo, si alguno de vosotros está libre de pecado, tire la primera piedra. tiene la autorización para tirarle la primera piedra a la mujer. Y obviamente, si llegaban a estar sin pecado, todos hubiesen tenido el derecho de tirarle la piedra y la mujer moría. Pero Jesús lo dijo precisamente porque conocía el corazón de los hombres. Que no había ni siquiera uno solo que pudiera tirar la piedra. Pero todo esto era insistencia para poder acusar a Jesús. Le vuelvo a repetir, a ellos no le importaba el destino de la mujer. Lo único que querían era poder acusar a Jesús. Entonces, sigue diciendo versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. conciencia. Mire, alegrese, conténtese cuando usted todavía puede sentir la acusación de su conciencia. Si a usted la conciencia no le acusa, no hace falta de un pecado. a lo mejor llegó tarde y a un trabajo y no lo informó. No hace falta un pecado de adulterio para que su conciencia le acuse. Conténtese porque si aún su conciencia le acusa quiere decir que tiene posibilidad de salvación. El problema está en que cuando la conciencia ya no puede acusar a la voluntad humana, tampoco va a oír la acusación del Espíritu Santo de Dios. Más que acusación, la exhortación del Espíritu Santo. porque si usted no puede escuchar la voz de su conciencia, menos va a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso bueno, entre tantas cosas malas de los religiosos, eso bueno tenía, que todavía estaban siendo acusados por su conciencia. Y eso hizo que con honestidad y verdad ninguno pudiera levantarle la mano para tirarle la piedra, sino que se fueron uno a uno. Para cuando Jesús volvió a levantar la vista, dice, no vio a nadie, se vio solo frente a la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y acá quiero hacer un alto, vete y no peques más. Pero, ¿cuál era la condición de la mujer? Para que Jesús le diga, vete y no peques más. ¿Cuál era la condición de la mujer? ¿Era una hija de Dios como usted y como yo? ¿Era conocedora de la palabra como usted y como yo? ¿Sí o no? No. Era una mujer pecadora que en ese momento por primera vez estaba teniendo un encuentro cara a cara con Jesús. Entonces Jesús le dice, vete y no peques más. Como le dijo al paralítico de Betesda cuando no podía llegar al agua cada vez que el ángel movía las aguas solamente uno lograba ser sano milagrosamente el que primero se metía al agua y el cojo como no podía llegar tuvo un encuentro con el señor y cuando fue sano le dijo mira que fuiste sanado vete y no peques más para que no te venga algo peor el mensaje es uno solo vete y no peques más pero cuando Dios dice eso el señor dice eso obviamente a todo pecador que llega por primera vez al señor le dice vete y no peque más pero y que de los que son conocedores de Dios y siguen pecando donde entra la orden de Dios vete y no peques más si ya le están conociendo al señor significa que el señor tiene que volver a morir para volver a perdonar los pecados de los que ya son hijos de Dios ¿me está entendiendo? entonces a la mujer le dijo vete y no peques más Jesús no iba a andar por detrás de la mujer cuidando a ver que hacía la mujer Jesús no iba a andar por atrás del paralítico viendo que hacía el paralítico les dio una orden vete y no peques más no peques más pero era gente que ahí tuvo un encuentro con el señor por primera vez cara a cara yo pregunto ¿cuántos encuentros necesitamos nosotros para dejar de pecar? ¿cuántos? ¿será que todos los días Jesús nos tendrá que estar diciendo vete y no peques más? ¿cuántos encuentros con Jesús necesitamos para obedecer esa dirección de Dios? Vete y no peques más la orden está dada y Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más ¿qué le está diciendo Jesús con esta expresión? cuando le dice ni yo te condeno vete y no peques más le está diciendo si terminas siendo condenada será por tu propia culpa ¿me está entendiendo? la persona el hombre la mujer que termine siendo condenado será por su propia culpa porque no habrá obedecido esta orden de vete y no peques más punto Jesús no va a andar por detrás de cada uno de nosotros cuidándonos a ver qué hacemos la orden ya está dada vete y no peques más ahora es muy importante lo que sigue quiero remarcarle cuatro puntos de qué nos libra Cristo con respecto al pecado usted hoy va a conocer cuatro aspectos del pecado porque usted tiene que saber que el diablo es imitador de lo que el señor hace y así como Dios bendice a sus hijos el diablo también quiere imitar a los que tiene esclavizado de la misma manera pero para lo malo entonces en primer lugar qué significa ser libre en Cristo primer punto a través de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección somos libres del castigo del pecado primer punto que trae el pecado castigo porque la biblia dice que la paga del pecado es la muerte usted no puede esperar del pecado algo lindo el pecado trae castigo quien lo castiga Dios conteste Dios quien lo castiga Dios diga si o no quien lo castiga Dios si o no quien lo castiga Dios quien castiga Dios el pecado trae castigo y dice Cristo nos libra del castigo del pecado entonces pregunto quien castiga cada uno cada uno recibe el castigo de su propio pecado ni al diablo se le puede echar la culpa porque Jesús ya lo dijo la paga del pecado es la muerte o sea que el que peca sabe que el pecado acarrea en sí castigo para eso murió Cristo para ser libre del castigo entonces el que llega a Cristo pasa por la cruz de Cristo es libre del castigo del pecado pero y el que después de haber pasado por la cruz de Cristo sigue pecando ¿qué hacemos? ¿me está entendiendo? ¿qué hacemos? si estamos hablando de la libertad que Cristo nos hace entonces si él nos hace libre en la cruz en su plan redentor muerte y resurrección nos hace libres pasamos por la cruz entramos por la cruz y seguimos pecando entonces ¿a qué estamos jugando? ¿qué esperamos? ¿que el Señor nos vuelva a libertar? por eso dice su palabra hay del que pisoteare la sangre de Cristo y pisotear la sangre es eso después de haber sido libre volver a quedar esclavo del pecado ¿me está entendiendo? entonces lo primero que trae el pecado es castigo dice Cristo no vino a condenar al mundo sino que el mundo sea libre por él entonces entienda Cristo Cristo condena se condena cada uno cuando determina seguir pecando segundo somos libres del poder del pecado primero nos liberta del castigo mire podría darle muchos versículos bíblicos pero no quiero leer tantos versículos quiero que usted se lleve esta palabra de la mujer adúltera del uno al once que usted la siga meditando podría darle muchas citas bíblicas pero hoy simplemente quiero leer esa nada más segundo somos libres del poder del pecado ¿dónde está el poder del pecado? ¿tiene poder el pecado? sí ¿quién se lo da? ¿quién le otorga poder al pecado? ¿quién le otorga poder al pecado? mire el libro de hechos capítulo uno versículo hay uno de los primeros versículos dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el santo espíritu de dios eso significa que dios nos promete como que lo cumple darnos poder revestirnos de su poder para ir contra toda sechanza del maligno pero ahora bien cuando el hombre peca le está cediendo ese poder al pecado por eso el poder delegado que recibió el hombre en el huerto del edén el primer hombre Adán Dios le había dotado de todo su poder para que él se enseñoreara de todas las cosas a tal punto que le dio al hombre el privilegio de ponerle el nombre a todos los animales y así como nosotros conocemos a cada animal es porque ese nombre le puso Adán ¿sabía usted? los animales se llaman como se llaman y los llamamos como los llamamos porque es el nombre que Adán le puso a cada uno de ellos y así los conocemos hasta ahora o sea que usted fíjese el privilegio que Dios le dio a Adán le dijo ponle nombre a los animales y todo el poder delegado él se lo entrega al mismo pecado obviamente cuando desobedeció a Dios fíjese que terrible por eso dice la Biblia que el pecado ya no se enseñoree más de nuestros miembros si el pecado se enseñorea quiere decir que el pecado está dominando el pecado tiene poder ahora ¿quién le dio el poder al pecado? yo mismo usted mismo cuando no obedecemos a la palabra de Dios entonces el poder recibido de Dios es el poder que usted le delega al diablo o al pecado cuando decide caminar en oposición a la palabra de Dios entonces cuando el pecado se enseñorea del hombre obviamente porque el poder ya lo tiene el pecado y no lo tiene el hombre por eso en segundo lugar Cristo nos libera del poder del pecado por eso le dijo a la mujer vete y no peques más ahora escuche cuando el hombre la mujer es libertada es el momento donde recupera el poder por eso viene la orden del señor vete y no peques más quien tiene el poder en ese momento el hombre la mujer que fue liberado que fue libertado y cuando le dice no peques más le está diciendo volverás a ceder a entregar el poder que ahora está en tu vida me está entendiendo por eso ni siquiera le podemos echar la culpa al diablo porque cuando se peca y se vuelve a pecar es precisamente porque se descuidó la vida espiritual con Dios es porque se aflojó en la oración es porque se aflojó en la búsqueda de Dios es porque se menguó en la fe entonces el diablo que tiene ese poder porque conoce el que se está debilitando por no hacer lo que es correcto el diablo conoce quien se está debilitando en la fe en la oración en la congregación en la lectura de la palabra en la búsqueda de Dios en el servicio a Dios en el compromiso con Dios en la santidad con Dios entonces el diablo no necesita mucho necesita otro que esté igual que ese para reventarlos a los dos ¿me está entendiendo? y el diablo los encuentra y claro que los encuentra ¿dónde los encuentra? ¿dónde va el diablo a buscar gente para usar? ¿dónde va el diablo a buscar gente para usar? ¿eh? ¿dónde va el diablo? a la congregación usted dice y eso no va afuera porque afuera ya los tiene los que no son de Dios ya están con satanas el diablo ya los tiene los que no son hijos de Dios el diablo ya los tiene no tiene que buscar los ¿me está entendiendo? él no va a buscar lo que ya le pertenece los que no son del señor el diablo ya los tiene no tiene que buscarlo porque ya son de él ¿a quién va a buscar? a los que no son de él ¿a quién va a buscar? a los que se le escaparon por eso dice el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar y a dónde los viene a buscar a la congregación para ver quién se está debilitando para ver quién está haciendo solo acto de presencia nada más pero su corazón y su mente está lejos en otra parte no está en Dios ¿me está entendiendo? así de fácil pero claro a usted le parece figurita repetida cuando se le dice hermano lea la biblia hermano ore consagrese a Dios no deje de congregar claro a usted le parece eso mucho machacar y machacar pero si se lo decimos sabemos por qué se lo decimos sabemos por qué se lo decimos y aún así cuántos siguen sin orar cuántos siguen sin congregar cuántos siguen sin obedecer la palabra de Dios y viva la joda no más hasta que hasta que llegue el momento de la separación y ahí será el lloro y el crujir de dientes los que guardaron la palabra de Dios para arriba los que desobedecieron para abajo el que va a hacer esa separación es el espíritu de Dios por eso dice una alabanza los que durmieron se quedarán dice pero los que velaron se irán con él depende de usted no depende del diablo no depende de Dios me está entendiendo por eso Jesús le dijo a la mujer vete y no peques más cuando el hombre y la mujer decide pecar grábeselo bien es el momento donde usted le está entregando a Satanás el poder para que el pecado se enseñore de su vida tercero y escuche esto somos librados o libertados del propósito del pecado o sea que el pecado tiene propósito también si el pecado tiene propósito así como Dios tiene propósito en la vida de sus hijos el pecado también tiene propósito en la vida de los hijos de Dios ¿cuál es el propósito del pecado? ¿cuál? ¿cuál? rompernos la comunión con Dios ¿cuál es el propósito del pecado? dice le leo solamente un versículo que acá lo tengo escrito Santiago 1 15 nos dice el pecado siendo consumado da a luz la muerte ¿cuál es el propósito del pecado? traer destrucción total a la vida porque una persona en pecado no tiene paz no es feliz no vive no vive usted tiene que saber que una persona en pecado no vive solamente existe no es lo mismo existir que vivir solamente se vive en Cristo Jesús eso es vivir vivir la vida de Cristo Jesús en Cristo Jesús cuando cuando alguien vive en pecado no vive está existiendo solamente por eso el tercer punto es que el ser libre en Cristo nos libra del propósito del pecado simplemente mire se los doy así como puntos nada más para que usted los medite porque podríamos ampliar mucho más todo esto el pecado también tiene propósito claro comienza con un desánimo comienza con un desinterés comienza con una pérdida del amor a Dios del compromiso a Dios y se va sumando comienza y sigue con no congregarnos con hacer a un lado el compromiso que hemos tomado con Dios sigue perdiendo la comunión con Dios sigue hasta que llega a lo que el propósito del pecado quiere conseguir la destrucción total de la persona del alma para que pierda la salvación usted tiene que saber que la salvación se pierde si no se la cuida con temor y temblor y cuando hablamos de temor y temblor no es miedo es respeto y reverencia a la presencia de Dios entonces una persona que frente a la tentación del pecado cede es porque el temor de Dios no está presente pero si frente a la tentación el temor de Dios no le deja no le permite ceder entonces porque puede decir verdaderamente el temor de Dios está en mi vida pero si accede es porque no hay temor de Dios así de simple porque Jesús le dijo vete y no peques más y ese no peques más es no acceder a la tentación porque el problema no está en la tentación está en acceder a la tentación porque Jesús también fue tentado y no pecó por eso entonces cuando alguien le quiere echar la culpa a la tentación el problema no está en la tentación el problema está en el hombre en la mujer que no hace uso del espíritu del dominio propio que Dios le ha entregado para decir no 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 para decir que no y algunos me miran con una cara ya sé que es la única que tienen lo entiendo cuarta y último escuche esto somos libertados de la personalidad del pecado como como oyó esto alguna vez el pecado tiene personalidad bueno de la personalidad del pecado también somos libertados cuál es la personalidad del pecado seguramente esta mujer a lo mejor no estamos justificando el pecado pero a lo mejor esta mujer se encontraría sola y buscó por el lado equivocado a lo mejor era una mujer que quería ser amada quería sentirse segura una mujer que la soledad la estaría matando pero erró el camino no era la manera correcta esa es la cuestión que nada nos justifica para hacer lo que hacemos quizás nuestra motivación puede ser recta buena justa pero los medios que utilizamos para llegar al cumplimiento de esa motivación si no son las correctas obviamente son las cerradas ¿me está entendiendo? entonces los medios no justifica el fin una persona puede tener hambre pero no justifica que porque tenga hambre tenga que robar para comer ¿me está entendiendo? con esto pasa exactamente lo mismo entonces esta mujer y aquí está la personalidad del pecado por lo general el ser humano cuando ha tenido una vida marcada por un pecado ¿cómo se la conoce a esa persona? ¿o cómo se hace referencia a esa persona? generalmente diciendo lo que fue cuando se quiere hablar de alguien ¿verdad? esa persona el grupo de religiosos van a recordar siempre a esa mujer como la adúltera como la pecadora como cuando la mujer fue a sacar agua y se encontró con Jesús la samaritana como la conocían y como la mujer roba marido ya había pasado por cinco maridos y Jesús le dijo y el que tenés ahora tampoco te pertenece no es tu marido entonces el mundo ¿cómo identifica a los hombres y a las mujeres? con la característica con la personalidad del pecado si toda la vida fue un borracho y la gente que va a decir el borracho el borrachito si toda la vida fue una prostituta ¿cómo la gente la va a identificar? como una prostituta como una mujer suela como una mujer rápida y ligera esa es la personalidad del pecado pero cuando llega a Cristo ¿qué dice la Biblia? nueva criatura es por lo tanto las cosas viejas pasaron y ¿qué dice el Señor? nuevo nombre tiene pero eso es en Cristo la gente del mundo aunque sea cristiano va a seguir recordando lo que hizo lo que fue porque ellos no tienen a Cristo ¿me están entendiendo? entonces la gente cuando tenga que hacer mención va a recordar lo que fue toda la vida un golpeador un mujeriego un borracho un perdido un vago esa es la personalidad del pecado ¿me está entendiendo? de esa personalidad del pecado Cristo también nos hizo libre por eso le dijo a la mujer vete y no peques más porque si sigues pecando volverás a ser lo que fuiste y con justa causa y razón la gente no dudará en calificarte como lo que fuiste siempre entonces ¿de quién es la culpa? ¿del diablo? no ¿de Dios? no ¿de quién? del hombre de la mujer que no quiere largar el pecado y termino con esto cuando Jacob peleó con Dios sin saberlo que estaba representado en un ángel Jacob le dijo no te dejaré hasta que me bendigas y cuando Dios lo hirió en el muslo le dijo desde ahora ya no será tu nombre Jacob el engañador sino que ahora tu nombre será Israel esto significa que desde el momento en que usted y yo hemos nacido de nuevo tenemos una nueva identidad tenemos un nuevo nombre tenemos un nuevo reconocimiento dado del padre ahora depende de mí depende de usted de cada uno de todos los que estamos aquí que cuidemos esa identidad que Cristo puso en nosotros porque convengamos que dice la Biblia que aquel que no deje el pecado obviamente le van a venir siete demonios peores y el postrer estado va a ser peor que el primero eso quiere decir que si no muestra el cambio que Cristo ha hecho en su vida la personalidad del pecado se seguirá manifestando en usted lo seguirán llamando y conociendo como lo que fue no como lo que es en Cristo Jesús y tenemos dice la Biblia el deber de mostrar que somos nuevas criaturas por eso dice andemos en vida nueva por eso todos los que ya se han bautizados cuantos no están bautizados levánteme la mano no están bautizados a ver acá están todos bautizados a ver acá cuantos no hay bautizados levánteme bien alto la mano uno dos tres cuatro cinco seis y acá cuantos no están bautizados cuantos dije de ahí cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y usted tampoco y por qué no levanta la mano ¿cuánto dije catorce con usted ¿usted está bautizado? el no estar bautizado ¿es excusa para pecar? ¿es excusa el estar bautizado ¿es excusa para pecar? ¿y entonces? dice la Biblia andemos en vida nueva es una orden es un deber por eso Jesús le dijo a la mujer vete y no peques más es una orden no es una opción cuando Jesús dice vete y no peques más es una orden que los que amamos a Jesús debemos obedecer sólo usted sabrá si verdaderamente ama Jesús pues si usted dice yo amo a Jesús tome la palabra vete y no peques más repetimos primero nos libra del castigo del pecado segundo nos libra del poder del pecado tercero nos libra del propósito del pecado y cuarto nos libra de la personalidad del pecado entonces esto es simple cuando un hombre o una mujer no quiere que los sigan llamando con la personalidad del pecado no peque más para que los demás puedan decir que bárbaro como cambió este te acordás lo que era como cambió pero si la gente no puede decir eso quiere decir que la personalidad del pecado se sigue viendo en la vida de muchos cristianos que no han determinado dejarse transformar por el poder de Dios póngase de pie